¡Ya escucha Olímpica Estéreo! Son los celos que te prejuicio en tu vida Esos celos son los que te roban tu felicidad Iba pasando mi hermano chancleteando y dice Muy bonito, lindo, bravo Te diste duro papi No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convies Y me levantó a chancleta, tú estás loco Y yo no soy ningún loco Bueno, entonces casi loco No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Mierda, me dicen casi loco Y se regó en el pueblo que me dicen casi loco Así que de pa' toda la vida